El Medio Ambiente El Medio Ambiente Esas palmas Si yo tuviera una escoba ¿Cuántas cosas barrería? También te digo, con no tirar papeles al suelo Es mejor que barrer Bueno, sí, la verdad es que tiene razón Es verdad, yo también reciclo Las filas y el aceite También le reciclo Oye, ¿y dónde va el cristal? Si yo tuviera una escoba 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 ¿Cuántas cosas barrería? Mira, Yoko, qué contento se pone ¡Claro que sí, Yoko! ¡Venga, vamos allá! Yoko, que te estás bailando toda la canción Y a Yoko por venir a cantar con nosotros ¡Ah, que te vas a comer! ¡Ay, yo no he cenado todavía! Pero es que antes Hasta luego, Yoko Antes de cenar Tengo que esperar Al oso Adiós, adiós, adiós Antes de Yoko Que tenemos que continuar, hombre Que estamos esperando Al oso Manolo Y tú sigues ahí Mira, los piques Hasta se han acercado aquí Porque querían ver a Yoko Adiós, Yoko, adiós ¡Hombre, Yoko! Bueno, nada La historia es El pavo y la pava Se van a atrasar Y todos les dejamos Mucha felicidad Toma, que ahora creo que es una cumbia El pavo y la pava Se van a atrasar Todos les deseamos Mucha felicidad El pavo y la pava Se van a atrasar Todos les deseamos Mucha felicidad Vente pavo Pa' mi nido Yo contigo Si me han ido Quiero un pavo Por marido ¡Vamos allá! ¡Arriba! Se van a atrasar Todos les deseamos Mucha felicidad El pavo y la pava Se van a atrasar Todos les deseamos Mucha felicidad Vente pavo Pa' mi nido Yo contigo Si me han ido Quiero un pavo Por marido Yo soy pavo No soy nido Vamos a bailar Vamos a bailar Miren Salpón Y todos los peques Vamos a venir Hacia la derecha Dos pasitos Venga A la izquierda Hacia aquel lado Volvemos Para este lado A la izquierda A la izquierda Contigo si me han ido Contigo si me han ido Quiero un pavo Por marido Yo soy pavo No soy nido Vamos Vamos Esas palmas Arriba Palmas El pavo y la pava Se van a atrasar Todos les deseamos Mucha felicidad El pavo y la pava Se van a atrasar Todos les deseamos Mucha felicidad Bueno un aplauso Para estos peques También Claro que si Pues a la